Música ¡Oh, no! ¿Cómo te vea? ¿Cómo te vea? Ahora no se ha visto. Mira, va con la cresta. ¡Oh, no! ¿No ves como corre? Sí, sí. Yo creo que puede ser algo más górdico que el mío. Parece que ha sido un pelín más de picada. Hay que ponerse a contra del... Vamos en Vizcara, ¿eh? Ese parece más gordo. Ahora no se ha visto la cola. Es similar, parece. Vamos a ver. ¡Oh, no! Es igual. Me gusta sacarlo aquí, tío. Yo también. Ahí. Aguántalo. Este es más gordo, cabrón. Ese está a siete y medio. ¡Oh, oh! Vamos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Una bestia, eh. Está cabezón. Yo te digo que ese pesa un kilo más. Ese pesa un kilo más. Ese pesa un kilo más. Nosotros para los persos no fallamos. Ese pesa un kilo más.